La cumbia santo es sana, la que vaya a comprar La cumbia santo es sana, la que vaya a comprar La cumbia santo es sana, la que vaya a comprar La cumbia santo es sana, la que vaya a comprar La cumbia santo es sana, la que vaya a comprar La cumbia santo es sana, la que vaya a comprar La cumbia santo es sana, la que vaya a comprar movimiento, que yo también lo siento, epa, eh, con muchas arrozuras, que yo también lo siento, epa, eh, con muchas arrozuras. Neyla, 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 caderona, neyla, neyla, cosi, baile a escudia. Neyla, 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 caderona, neyla, neyla, cosi, baile a escudia. Y cuando está bailando, la gente se amontona, y cuando está bailando, la gente se amontona, y te dice gritando, epa, eh, que negra caderona. Y te dice gritando, epa, eh, que negra caderona. Neyla, 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 caderona, neyla, neyla, cosi, baile a escudia. Neyla, 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 caderona, neyla, neyla, cosi, baile a escudia. Ay, sí, 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 no, 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 duro movimiento, mi negra, y es verdad que tiene movimiento. Movimiento negra. Movimiento negra. Hace el movimiento de caderas. Ay. Muchacho, baile en la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia ciena era, que se va a la sola zona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona. La cumbia ciena era, que se va a la sola zona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Eso dicen los muchachos, múlvina, porque no toma. La cumbia ciena era, que se va a la sola zona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia emociona. La cumbia emociona. Y como dice, el ingeniero, Jorge el Patito. ¡Vuelen! 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 La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Estos pesos que yo traigo, es el canto de mi cumbia Así este ritmo es de mi corazón, costa norte de mi Colombia Ay, es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Un movimiento bajo, del campano Baila mi muñe colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi muñe colombiana, que yo te canto con el alma Como dice Baila mi muñe colombiana, que yo te canto con el alma Y el movimiento de cadera tiene, venga Ay, uy, 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 uy Dime eso Baila mi muñe colombiana, que yo te canto con el alma Sigue caballando, que lo pate, que lo pate, que lo pate en la corpión Eso pinta, en su ronda, Bogotá ¡Baila mi muñe colombiana, que lo pate, 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 que lo pate Y desde Monterrey, una cumbia colombiana, para todo el mundo Baila mi muñe colombiana, que lo pate, que lo pate, que lo pate, que lo pate, que lo pate Para todos Ándale para todos La gente bailadora Y con los homies Pura misión Y a bailar Cumbia ronda Y vida como goza Ella, 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 ella Esa cumbia se provoca Al que le gusta bailar Esa cumbia